Tengo pila pa' seguir pisteando, y el perico ya me hizo el paro Marihuana de Caro Quintero, siempre traemos un humadero La ceniza para el cenicero, y la piedra la fumamos luego Ando pedo pero bien pacheco, como pa' salir a hacer refuego Loco llegamos a Estacatego, y eso está un ciego, puede verlo Pond a quien quieras le marco un cero, a un culero que esté de mi pelo Piensas que es juego pero es en serio, lleno de valientes el cementerio Todo el hierro entero te lo entierro, un bucan es lo que yo requiero Un 07, pa' que respete, este juego no es de mesa pero es de suerte Estilo bien tumbado pero bien potente, a mis locos wey los cuida la santa muerte Un 07, pa' que respete, este juego no es de mesa pero es de suerte Estilo bien tumbado pero bien potente, a mis locos wey los cuida la santa muerte